y vieron esa intro el tick time señores no sé cuando ustedes se han preguntado hey omar habrá por ahí algún cronómetro que vendan y yo te puedo decir brother agarra tu teléfono o sea baja una aplicación de un cronómetro bueno si usted de las personas así como yo de que pues no quiero cargar mi teléfono con muchas aplicaciones tal vez innecesarias o me gusta tal vez tener las cosas un poco físicas bueno este vídeo va a ser para ti y si aquellos andan buscando algún cronómetro aquí les tengo uno de esta compañía que se llama tick time y pues ellos me mandaron este producto así que yo son los patrocinadores de este de este vídeo y bueno me lo mandaron hace unas semanitas atrás y lo estuve probando y pues aquí está el producto señor aquí lo tengo bien chiquitito como ustedes lo pueden ver y ustedes pueden decir que cosa más rara verdad que este es un cronómetro que ellos en verdad en vez de llamarle cronómetro le llaman a countdown que es como cuenta regresiva entonces les voy a explicar a ustedes les voy a enseñar a ustedes este producto bien chiquitillo bien sencillo con buen material y que exactamente lo que hace aquí ustedes se pueden dar cuenta de vamos ahora primero lo que es el material verdad que el material es un buen material acero inoxidable se siente bien no es tan pesado pero se siente la verdad bien y aquí tiene una pantalla y pues en la pantallita te va a salir lo que es el tiempo tal de ustedes no lo puedan ver ahí bueno les voy a decir más o menos cómo es que funciona y pues ustedes van a ver aquí pues tiene una pantalla y pues la pantallita ahorita la miran apagada pero el chiste es de que cuando tú lo pones en la mesa la pantalla pues obviamente se prende y pues aquí tú vas a tener una cuenta regresiva y pero voy a dar un ejemplo por ejemplo tú quieres una cuenta regresiva de tres minutos entonces tú lo pones ahí y las tres minutos si quieres una de cinco minutos y se dan cuenta de que a la lucita empieza a a blinquear en un color azul si yo quiero ahí bueno aquí ya está ya está la cuenta regresiva en cinco minutos esta cuenta regresiva y aquí ustedes pueden ver no se alcanzan a ver pero aquí pues aquí se puede ver de que está la cuenta regresiva de cinco minutos y si quiero diez minutos voy acá y así sucesivamente a como yo quiera entonces aquí le doy yo el tiempo que yo quiera omar para qué bueno este tipo de productos bueno a la verdad de que ellos la manera que lo patrocinan es por ejemplo a aquellas personas que les gusta cocinar y quieren poner bueno le va a dar cinco minutos a los frijoles tiene cinco minutos los frijoles de amas un ejemplo le vamos a dar le vamos a dar unos 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 vamos a darle hay unos unos diez minutos ahí al arroz para que la roja vaya cocinando entonces tú lo pones en 10 y lo va a poner aquí en 10 y ahí se va a poner la cuenta regresiva y agua no tenga como llamando falden como unos unos cinco segundos o diez segundos empieza a hacer ruido para obviamente avisarte también ellos lo estaban promocionando como para personas que hacen ejercicio y dicen bueno yo voy a correr vamos a hacer una corredita vamos a correr como por 30 minutos y ahí en 30 minutos pues tú estás corriendo 25 minutos y aquí se dan cuenta de que va cambiando según yo lo quiero y aquellos que les gusta a los carbos los juegos me entiendes donde tú necesitas un reloj pues los juegos de mesa necesita un reloj también esta buena opción porque tú no lo vas a poner y aquí bueno tenés tres minutos para hacer para completar a este reto y pan y lo pones ahí y bueno sencillo y lo que me gusta cuando yo les digo a ustedes de los de los juegos de mesa es porque los juegos de mesa generalmente vienen en caja y pues ahí cabe bien como es bien chiquitillo bien cabe en la cajita tú lo puedes poner ahí y no se anda perdiendo así de que es una buena opción tiene un micro usb para cargarlo va a tener también va a traer también lo que los volúmenes aquí le puedo subir volumen o le puedo bajar al volumen también estos dos botones que ustedes miran acá son para lo que llaman ellos costumas costumas quiere decir de que pues tú puedes poner los minutos que tú quieres que te voy a enseñar la manera de hacer el costumas o de cierta manera escoger tu propio reloj tu propio cronómetro y lo que va a hacer es que lo vas a poner para arriba y aquí estoy escogiendo el tiempo que yo quiero ojo que lo tengo que tener acá ok aquí le voy a dar le voy a dar 16 y aquí le doy mira aquí le di tres minutos con 16 segundos sólo un ejemplo por si yo no quiero tener los 15 exactos los 3 minutos exactos o 10 minutos o sea tú puedes poner el tiempo que tú desees y ahí te lo va a ir dando bueno señores déjenme saber de este producto de hecho la compañía me dijo de que a la hora de este vídeo pues todavía no está a la venta pero si ustedes van al correo si ustedes ponen su correo ellos les van a dar un descuento de cuánto va a valer porque no ha salido el precio y la verdad es que está bien también un chistos hito está bien bonito y omar para qué lo usa vos yo no sé ustedes han dado yo creo que ustedes no se han dado cuenta pero como ya lo tengo de unas semanitas yo lo que hago es para hacer vídeos cortos o tratando lo mejor de hacer vídeos cortos yo siempre uso un cronómetro yo ponía el teléfono ustedes miren usted hay alguna razón por la que yo tengo a mike aquí y es porque yo ponía mi teléfono con el cronómetro así decía yo bueno así yo yo sé de que sólo tengo un periodo de tiempo para no hacer los vídeos largos y pues básicamente yo lo que hago ahora es de que yo bueno si lo quiero de 15 minutos si quieras no es que va a ser un vídeo de 15 minutos si yo quiero de que pues que yo lo que lo que yo voy a grabar donde yo estoy sentado dure 15 minutos para hacer un vídeo como de 10 minutos o menos de 10 pues yo lo que hago es de que yo lo tengo acá escondido yo sé que muchos mi cuenta se dan pero yo lo tengo escondido acá lo pongo en 15 y ahí empiezo yo a ver la cuenta regresiva porque aquí me van a salir la cuenta regresiva a mí a mí va a salir la cuenta regresiva aquí pues es una buena ventaja no entiendes porque yo lo tengo ahí escondido y estoy yo hablando y de reojo estoy viendo cuántos minutos me quedan bueno señores gracias por haber visto este vídeo espero que este producto les haya servido a aquellos que les gustaría tener un cronómetro ahí está la descripción abajo está donde donde lo venden y pues bueno si quieren conseguirlo pues ahí está bueno señores muchas gracias y recuerden una cosa de que el control de las circunstancias y el control del tiempo lo tiene nuestro señor jesús y le está esperando que tú vengas a recibir lesiones gracias vemos hasta el próximo vídeo papá